La cadena, una programación de verano, una programación distinta. Nosotros terminamos por ahora con este programa. Yo pienso seguir. El señor Rubalcaba no se libra de mí. Las elecciones no pasan sin mí a la vuelta del verano. Yo pienso seguir. Y como yo estaba haciendo una defensa clarísima de una cosa, pues me voy a despedir haciéndolo. Si queréis la compartís, si no o no. Yo he estado diciendo todos los programas que yo aquí a lo que venía era a levantar España. Así que pienso levantarlo todo lo que pueda. Y con esta maravilla de imagen es con la que nos marchamos, ya saben, a la vuelta del verano. De verdad, alguien va a ver por aquí, se lo aseguro. Nos marchamos. Muy buenas noches, sufridos ciudadanos. Buenas noches. A ver si a algún dirigente socialista se le remueve algo la conciencia. Pero mal llueve con este gobierno. Si nosotros estuviésemos libres de toda esta historia. Encima de que se han quedado en el paro, tú vas y perdona los insultos. No es verdad. Parece ser que Rubalcaba es el que ha destruido las pruebas. ¡Carmelo! Lo que están viendo ustedes podría ser perfectamente lo que se vio aquel 11 de marzo de hace siete años. Estamos hablando del 11, ¿eh? Este caso está abierto. Es que ya solo me faltan a ver a los de la cija. Muchas gracias por haberme invitado. La política es el instrumento que tiene la gente que no tiene nada para poder cambiar las cosas. Espero y deseo que se produzca un cambio político en España cuanto antes. Las encuestas hay que transformarlas en votos. José Antonio Alonso, cualquier cosa, menos un político medio. Pero este año es normal, Carlos. Este año es una economía de guerra. ¿Qué recortaría usted de los gastos del Estado mientras corta jamón? Pues mire, de entrada, una vicepresidencia. Javier, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Seguimos en la Puerta del Sol. Ahora un ambiente un poco más festivo. Todos en bicicleta, sí, señor hombre. Hemos sentido, yo creo que el orgullo de ser españoles. Muy buenas noches. A mojarme siempre que no me caiga un chaparrón. La exclusiva que hoy publicaba El Mundo y que adelantábamos aquí en este plató. Vamos a ver esas imágenes del sitio elegido por Zapatero para su retiro dorado. Hemos preparado una recreación de qué está siendo el caso Faisal. Atentos. La culpa de sus problemas, perdone, la tiene usted. Colectivamente. No, no, no. Intentar forzar la Constitución como se ha hecho. En mi nombre que vayan buscando este tipo de treta. Otro mecanismo para insultar a la población. Voy a presentarles a nuestros invitados de esta noche. Buenas noches, Fachín. Buenas noches. Y Rosa Díez. Y Esperanza Aguirre, la tenemos precisamente con nosotros. Esperanza, buenas noches. Jamás me ha condicionado mi gobierno. Significa que todavía me quedan otros 46 años por vivir. Otro más a la mochila. La atención a lo que tienen montado con dinero público no se pierdan las imágenes. La mansión que se está haciendo un expresidente español. Indignación y mucho cansancio desde aquí. Esto es todo lo que os podemos contar desde Barajas. Tiene que dar gritos para que se me vea. Y si toda esta fila la pusiéramos desde el principio, llegaríamos hasta la Plaza Roja de Moscú. Ay, que lo he dicho clarísimamente. Para mí lo sagrado, la jornada de reflexión. Esto. Y tu permiso, yo no voy a controlar este debate. Pues estás en tu derecho. Descansen, que mañana tenemos que levantar España. Gracias. 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 Gracias.